Enriquecido con mucha literatura, hemos hecho comparaciones entre los cuentos clásicos, los cuentos modernos, que no se usan mucho todavía, el cuento que ayuda a respetar a los mayores, que ayuda a enfrentar el bullying. Hemos tratado de ver cuál es la mejor manera de contarlos. Podemos leerles directamente, sin hacer interrupciones, nada. El niño si quiere preguntar, pregunta. Y leerles sin exigirles nada, sin exigirles una conclusión, un análisis. Y leer por el placer de leer, eso los va a llevar a amar la lectura. En la familia y en la escuela también, por ahí leyéndoles algo cuando están tomando el desayuno, o la merienda, o darle algunos libritos. Cuando uno les da libritos se entusiasman, incluso después se los recomiendan entre ellos. Leé este, que es bien lindo, leé esto, que es bien lindo. Tratemos de volver a la lectura, comenzando especialmente en la familia. El niño que no ve leer en la casa, tampoco lee. Y si no le leemos, tampoco va a saber qué tiene la lectura. Y así pierde su imaginación, la libertad de su hablar, su vocabulario. El vocabulario es lo más importante si lo cultivamos desde la primera infancia. A los dos años ya les podemos estar mostrando libros y contándoles. Además han participado de diferentes trabajos de concientización por lo que es el mes de la mujer, el día de la mujer. El día de la mujer hemos estado en la plazoleta Cuatro Siglos. Ya habíamos seleccionado muchas poesías y canciones, que hicimos fotocopias ese día. Las repartíamos, eran hojas en colores. Bueno, la gente a veces tiene un poco de temor de lo que le estamos dando. Fue una linda experiencia, porque hubo gente que volvió contenta, no tiene otra de estas, que es muy bonita. Y bueno, las repartimos a los grandes, a las niñitas también, haciéndolas ver de que un día ellas también van a ser mujeres. Y hay que prepararlas desde muy temprano. La educación del niño, decía alguien, comienza 20 años antes de que nazca, con la educación de la madre.